Música 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 Saludos para el amigo José Alfredo Allá en su vida Ahí para el Profe Saludos a todos los caminantes que nos han soldado Para toda nuestra gente que se encuentra en la Unión Americana Vamos a agradecer a todos sus maestros ¡Cúmplen! ¡Ahí va ya el monstruo! ¡Pero, mira, 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 mira lo que más ya no aguanta! ¡Pero, mira, 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 mira lo que más ya no aguanta! ¡Pero, mira, 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 mira lo que más ya no aguanta! ¡Pero, mira, 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 mira lo que más ya no aguanta! ¡Pero, mira, 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 mira lo que más ya no aguanta! Amor de mi alma, te lo puedo creer Quiero un sueño, que es que no voy a vivir No lo que quiero decir, no lo voy a vivir No lo voy a vivir, no lo voy a vivir No lo voy a vivir, no lo voy a vivir No lo voy a vivir, no lo voy a vivir No lo voy a vivir, no lo voy a vivir No lo voy a vivir, no lo voy a vivir 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 No lo voy a vivir